Receptores, pero que batean como zurdos. Conecta Logan Moore, profundo al jardín derecho. La pelota viaja, viaja, viaja. Y se perdió. En el horizonte azul, a cero, puro poder. Logan Moore, para las tablas por todo right field. Se lleva por delante a Noah Perio y a Alex Mejía. Gabriel, qué recepción, Hamron, de tres carreras. Y Acereros ahora lo está ganando cinco carreras por una. Y desde que sale el contacto con la pelota, la bola se va lejos por el jardín de la derecha. Le corrió para atrás Villegas, pero solamente un par de pasos, porque esa bola no iba a regresar. Buen picheo, pero mejor todavía la reacción por parte de Logan Moore en el swing. Asesino por todo right field. Cantado el primer strike ahora para Rodolfo Amador. Tiene Peña rumbo a home. Recta sobre esquina exterior. Cantado el segundo strike. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.